Nueva York siempre tuvo una un movimiento propio urbano, pero nunca fue de alguna manera incidente en República Dominicana. Es más, una de las cosas que hizo en la parte urbana, sí, en la parte urbana, claro, esto es de música urbana. Una de las cosas que hizo Nipo, que fue el primero que viviendo en los Estados Unidos dijo, no, para yo poder hacer mi diligencia tengo que irme a República Dominicana, vino y se mudó para acá. Y en ese momento, la gente del patio, que eran sabueso y sensato, empezaron a trabajar vía Nipo. O sea, sensato y sabueso también vivían en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y decidieron venir a Santo Domingo. O sea, que no había un precedente de un rapero que pudiera pegar desde los Estados Unidos hasta que pegó ese movimiento de trap, que fue Tali, Mesías y todos los otros. ¿Verdad? Tali era una promesa en ese momento. Recuerden que Tali y Mesías grabaron con Boricua en ese momento y estaban como en cierto punto relacionados con Arcángel y todo ese movimiento. Pero yo siento que hace tiempo que Tali tira muy buena música, pero no conecta como antes. Es más, me voy a atrever a decir algo que poca gente ha dicho. ¿Ustedes recuerdan el tema que Tali grabó con el Alfa? Sí. ¿Qué fue? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan? Claro. Loco, el Alfa, al mejor estilo de Arillanki, le cogió su codiguito a Tali. ¿Esa? ¿El tipo de voz? ¿La tonalidad? Sí. ¿Y él lo dice? La vuelta. En los punchlines. En los alfa, el jefe, el buen movimiento. ¿Entiendes? O sea, que en Dembow... Era Tali que hablaba así. En Dembow, Tali... Bueno, ese tema, búsquenlo ese tema. Ese tema con el Alfa, Tali rapea durísimo. Sí. O sea, Tali es un artistazo, loco. Yo siento, coño, que... Como que el modelo Tali se agotó, fue. Porque yo no siento a Tali. Él tira música y nada pasa, loco. Mira, lo primero es que voy a decir algo muy importante. Y no quiero que ustedes aquí, lo que yo voy a decir, me lo tomen a mal. Pero el pleito de ayer rompió la pantalla. Oye, esa vaina. Yo pienso que tú estabas... Deja de estar... Ah, pero fue verdad. Deja de estar de chivato, tú. Eso vale pelicuarto. Bueno. No, que nosotros estamos aquí, se nos pega una vaina. Ahora, ¿cuál lío? ¿Cuál lío? Ellas van a tener que trabajar cinco años para pagar esto. ¿Cuál lío? Amelia y Vitaly para pagar eso. ¿Cuál lío? Amelia y Vitaly. ¿Ellas pelearon? Se agarraron los moños. Aquí hubo... Esto había un sangrerío aquí. Ay, mi madre. Vamos al tema, vamos al tema. Es de Tali. Es de Tali. Tali Goya, que es un artista del movimiento de Estados Unidos. Un trapero, rapero de nacimiento. Un tipo que viene del gangsta. Un tipo de la calle de Estados Unidos. Que hay una equivocación. El primero que yo creo que internacionalizó el trae de Nueva York, hay que agradecerle mucho a Guariboas. Yo creo que ellos tienen que agradecer mucho porque Guariboas es un tipo que aportó aquí al movimiento urbano dominicano y aportó también al movimiento de allá. Porque aquí Guariboas y Mesías fue lo que más se pegaron en su momento. Y ahora Estados Unidos, o sea, específicamente allá donde él se radica, no tienen como una plataforma urbana. Y también Guariboas. Está soltando la música un poco y la está haciendo. Pero Tali tiene una plataforma, una plataforma, una página. No, pero lo de Guariboas es como un programa que también tiene la oportunidad de tener donde expresarse. Nosotros hicimos un contenido hace unos meses que le exigíamos que ellos tenían que crear una plataforma de promoción de Estados Unidos. Eso lo dijimos aquí. Claro. Porque no hay promociones allá. Porque allá se maneja. Lo que pasa con Estados Unidos es que hay muchas leyes que regulan hasta los que tú hablas en un programa. Hay muchas cosas allá. Sí, pero yo creo que la dominicanidad allá tiene su propia comunidad. Los dominicanos tienen su comunidad. Tienen su forma de hacer música, aunque también el precedente. O sea, ya ese paradigma se rompió. Recuérdate que este muchacho, ¿cómo que se llama? El que hizo el tema con Sinbala, Dova. Dova vivía allá. Y Dova pegó aquí Chucky. Pero Dova es un tigre, porque Dova graba con los dominicanos y vive en el patio. Pero antes de que Meca hable lo que vaya a hablar. Tali, para mí, se concentró mucho en buscar muchos chismes. Él tiene un patriotismo estúpido y con la cabeza llena de mierda. Que él entiende de que grabar con los Boris es un problema. Que fulano es un problema. Que esto es un problema. Y él le ha metido... Él tiene una creencia de que hay que hacer la cosa como él entiende. Y tú lo ves que él opina y se mete en toda la mierda. Tú sabes que... En todo el cemento. Tú sabes que Tali es, en cierto punto, una personalidad muy controversial. Porque él dice lo que siente. Sí, pero lo que siente a veces es una estupidez. No, no, porque hay muchas personas que tienen creencias que para mí son erróneas. ¿Verdad? Para mí son erróneas. Pero si hay algo que yo no puedo tachar de nadie, ni juzgar, es su derecho a la expresión, a la libre expresión. Guariboa hizo un post esta semana que todo eso que hace Tali, él hasta publicó una palabra que significa eso. Que según Guariboa, Tali lo que está sufriendo es de una enfermedad que es como una depresión. Como que tú necesitas... Como que te sientes muy triste. La gente se le quitó. Entonces, él está como en una depresión, según Guariboa, y por eso es que Tali tiene como esa falta de atención. Y él con lo que sea, él hace un video. Mira, yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con Tali. Últimamente no. Hace mucho tiempo que no hablamos. Pero hay que aclarar una cosa. Ese no fue el que tú llamaste y no te conoció. ¿Cuándo? Sí, tú lo llamaste y nos ve aquí. ¿Y quién es? Meca. Nosotros nos borramos, loco. Acuérdate que nosotros nos borramos. Pero está bien. Eso es lo que era de él. Yo le voy a llamar a mi contacto, seguro. Pero eso es lo que era de él, porque tú eres amigo de él. Ya, el punto es... No metí en una llamada de Lambomé. Hay que decir una cosa. Mira, Tali... La música que hace es para Estados Unidos, para Nueva York, para los bloques de los dominicanos. ¿Verdad que sí? Allá se mueve mucho la calle con la música. Y eso todo el mundo lo sabe, porque esto es tu veraliba. Aquí no vamos a disfrazar como hace Juan David. Hay que decir las cosas como son. Todo el mundo sabe que la calle va muy ligada con la música en Estados Unidos. Oye, esto, porque no me meta a mí y no quiera que yo hable. No, pero no le quita el micrófono, es una falta de repeso. Sí, que me dio una galleta entonces. Aquí en esta cabina hay galleta y galleta. Hubo una persona muy importante. Ustedes no aguantan una pantalla. Hubo una persona... No, ni media. Quitan el programa. Oye, hubo una persona que le dijo a Meca, Meca, por tu realidad morirás en olla. ¿Y tú sabes quién fue? ¿Y tú le dijiste el más real? Sigue, sigue. No te dejes provocar. Yo lo que digo es Meca, por sola. Yo digo las cosas como son y no uso careta. Dale, dale. Para mí el problema que lo ha jodido a él ha sido esa... Mentalidad calle. Esa mentalidad no calle, sino esa mentalidad de que, por ejemplo, hay un lío que está pasando y él tiene que sacar la cara de que por ese lío que está pasando, cuando allá lo que corre es el respeto de la calle. Y si tú eres un tipo que te respetan en la calle y tú empiezas a verte como un chismoso, como una gente que vive hablando de cada vez que pasa algo, a ti te van a perder el respeto. Oye, de los raperos más duros que tiene República Dominicana, tal y uno. ¿Tali? Real, oíste. Si los fanáticos... Que te puede hacer lo que sea. Si los fanáticos pierden el respeto en lo que tú representas como artista, ya. Ahí es que está el gran problema. Mira, mira, lo único que yo sí añoro de los artistas que no son urbanos, lo único que yo sí quisiera que tuviéramos los urbanos, las posiciones políticamente correctas en alguna cosa. Porque nosotros hemos dicho muchas veces aquí, si ahora mismo sale quién, Bad Bunny, y dice que no cree en Jesucristo, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha gente que no va a creer. Claro. Un maldito estúpido. Todo el que... Todo. El que sea fanático religioso, el que sea religioso, el que sea cristiano... Que no te sorprenda que él dice que era la nueva religión. No, no, no. Yo te estoy diciendo que diga lo diga abiertamente. Exacto. Inmediatamente los adeptos, los creyentes en Cristo, van a sentir su cosa y muchos van a dejar de consumirlo. Claro. Entonces, ¿qué sucede con Tali? Que Tali, cosas que son tal vez personales, con personalidades como Rafi Pina, etcétera, etcétera, etcétera. A Noel, al Cángel. Loco, él lo lleva a sus redes, la aprende, es verdad. La aprende. Pero siento que reciben más daño... Qué bien. Exacto. ...que tal vez lo que él busca, que es como resaltar. O tal vez no lo busca, tal vez lo está diciendo sinceramente. Pero debería darle como un do de manejo. Es que se ve incuegente porque él, en un momento, cuando él hace su lío a John Chino, a De La Gueto, a toda esa gente, él tuvo que pedirle perdón en un video y se lo pide. Entonces, él ataca por un lado y luego viene con pedir perdón. Tú dijiste en el grupo que estábamos hablando, que fuiste tú que lo dijiste, que él se fue con el amague de la situación de Pío. Sí, sí. Yo no sé por qué lo digo. Se fue con la situación con el amague. Hizo un video inmediatamente. Pero tuvo que borrarlo los minutos cuando le dijeron, mire el video completo. Y cuando él lo vio, él se da cuenta que fue el pío que puso huevo. O sea, es un tipo que no analiza los contextos y habla por su boca. No, porque también ahí hay un asunto. Es un problema. Hay un asunto. Ustedes no se han dado cuenta que Santiago puede ser la víctima y siempre va a ser el victimario para él. Sí, él va a ser... O sea, la gente está predispuesta. Tú sabes que con ese video... La gente quiere que le den una galleta, Focke. Un par de gente se dejaron ver con ese video. Claro. Con el video de Pío. Explícate. Lo de anoche, lo que pasó anoche, el live de anoche, eso le dio una galleta a mucha gente, loco. El live de que la paz de a los Focke y a los Pío. Porque había mucha gente que quería victimizar a Pío a pesar de la falta de respeto que hizo, de que se vio que a los Focke ni estaba hablando y él hablando pila de vainas. Está bien que había un pasado de que a los Focke me ha dicho una vaina, pero todo el mundo sabe el nivel de sarcasmo que usa a los Focke. Si me lo hace a mí lo clavo de cabeza. ¿A quién? Cualquier hombre. ¿Pero cuál de los dos? ¿Cuál de los dos campanales? A Pío. Si Pío se me para al lado porque hay algo que la gente no quiere entender. No tiene que ver con que usted sea hombre o no. Es que una gente que se le para al lado y le digo, ¿tú quieres que te dé una galleta? En tu actual de barrio, como lo tenemos nosotros, es para romperle la madre a él. Esa. De verdad. A los Focke se manejó demasiado. Hay que mirar a los Focke. Demasiado se manejó. El solo hecho de hacerme así, ya, es un trompón que lo tiene. Porque yo no voy a esperar a que baje la mano. Porque al bajar la mano viene una galleta. Claro. Tú puedes pensar que viene una galleta. Es más, a gente lo han matado por eso. Hay gente que ha hecho esto y cualquiera piensa que es que va a sacar una pistola. Hay eso a un policía en Estados Unidos. ¿Entendiste? Sí. Porque es la forma en la que tú reaccionas. Pero volviendo a Tali, yo creo que Tali tiene que sentarse y reinventarse. Porque también hay una sonoridad nueva. Hay artistas de allá, como Doba Montana, que son como el nuevo sonido. Sí. Que están pegando temas. Chucky 73. Chucky 73. Nelly Nels también, que están trabajando durísimo. Quirino es durísimo. A mí me encanta. Pero el hito es de aquel tiempo. Lo que yo te estoy diciendo es que el tiempo está pasando y si Tali no decide ahora hacer su diligencia de verdad, fácilmente su modelo se va a acabar. Porque es que viene más chamaquito, loco. Y voy a decir otra cosa. Cuando Tali estaba administrando, trabajando junto a Hilo, no sé si trabajan todavía, la Suprema TV, que era una página de farándula que hablaba del norte, todo lo que pasaba allá, todos los líos de allá, estaba corriendo muy bien. ¿Por qué? Porque allá, según, no sé si ustedes recuerdan, cuando empezamos este podcast, se armó un lío porque aquí hablamos. Yo mismo dije que no había, no, yo dije que allá no había plataforma que apoyara la música. Y después de eso me tiraron muchísima gente. Lo que pasa es que nosotros lo dijimos responsablemente porque ellos no hacen el contenido con la responsabilidad que le hacemos aquí. Entonces, en ese momento, Guariboas se puso. Sí. Recuerda. Lo que pasa es que hay miedo por las gangas, que te creen que hay que, yo digo la verdad. Bueno. Usted sabe que aquí hay un maldito miedo. Yo le perdí el respeto a Taligoya y le tenía mucho respeto. Taligoya vino a un decoy y de una maldita sesión del diablo. Es duro. Pero yo no quiero criticar su talento. Ahí es que voy. Como artista, no hay que... Yo quiero criticar, señores, desde que yo vi ese... Mira, loco. Pero él cantó aquí con el cángel también. Y se lo voy a decir a todos los artistas, Juan David, Meca y Aletel. El artista que no respeta a Ramón Tolentino para mí es una mierda y me excusa. Eso fue un huevo de él. ¿Por qué? ¿Dónde quedó el patriotismo de él? Eso fue un huevo. ¿Dónde quedó el patriotismo de él? Si Tolentino es un patriota. No, no. De verdad. Yo voy más lejos. Yo le perdí el respeto ahí. No, yo voy más lejos. A eso es que yo me refiero. Él va a seguir con ese comportamiento hasta que choque con una de esas figuras que son intocables como Ramón Tolentino. Yo creo que fue muy desafortunado. Yo no sé si él lo conoce. Hablando mierda. De verdad. Yo no sé si él lo conoce. Ustedes saben que el que conoce a la persona de Ramón Tolentino nunca en la vida le va a faltar. Nunca. Un tipo que gente que educado que ayuda. La historia detrás de Ramón Tolentino. Ey, tenemos que ir para allá el 30 de agosto. Sí, vamos para allá. para el 360 la historia de Tolentino. Óyeme, no solamente la forma. Recuerden que la madre Ramón Tolentino migró y pasó mucho trabajo para que sus hijos se hicieran profesionales y tuvieran educación. A Italia, si no me equivoco. Entonces, sí. Entonces, yo creo que esa expresión que ahora la dicen como un coño que nunca tú la vas a escuchar de mi palabra en donde atentan contra la integridad de la madre de cualquier persona. Diablo, qué fino, Telo. Yo creo que ese término no se debe utilizar con personas tan loables como Ramón Tolentino. En español, que yo no entiendo. Una de las cosas yo respeto mucho a Tali pero yo adoro más a Ramón Tolentino. Y lo que ha aportado a Ramón Tolentino es un millón de veces más que Tali que no ha hecho nada por este país. Así que haga usted lo que se ha lucrado de este país. No, porque Tali hay que decir la vaina como yo lo siento. Tali ha aportado musicalmente hablando mucho. Lo musical no puede ser nunca más que lo social. Y cualquiera se puede equivocar pero el que se equivoca se tiene que retractar. Entonces, él debe pedirle disculpas públicas a Ramón Tolentino. Vaquerón no lo hizo pero eso está ahí. Coño, lo que ellos quieren vender a Tolentino como chivato tu maldita vida. Tú vives en este país para tú saber, coño, lo que estamos viviendo. Que Tolentino está llegando a su vida todos los días para que nosotros tengamos tranquilidad. Si este país tuviera tres Tolentinos este maldito país fuera mejor cada día. Pállese al diablo, Taligoya. A usted nadie lo ha mandado al diablo y yo voy a Nueva York y tú me puedes mandar a matar si tú quieres ya. Pállese al diablo, Taligoya. Yo tengo fe de que Tali en algún momento lo va a pensar porque él sabe que mis palabras no son de odio. Taligoya, váyese al diablo, mamá. Mis palabras no son de odio, pero siento que si Tali no se reinventa, un día va a decir algo de lo cual él no va a tener tiempo a retractarse. porque el lío es que yo creo que el personaje se ha tragado al artista. ¿Entiendes? El personaje porque el artista, óyeme, para que tú veas, él tiene una triada, él es la persona, él es el artista y él es el personaje. No sé si ustedes me entienden, el artista el que rapea no es ese que habla en las redes y te lo digo porque yo he hablado con tal y loco, tú te das cuenta de que es un mal de idioma, es una persona, loco, heavy. Muy duro. Pero se deja llevar y si él le ha caído atrás a cómo se manejan los dominicanos, pero eso es aquí, eso funciona aquí. Es que nadie acaba con el tipo de... No, 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 yo digo que se maneja aquí, que buscan sonido y vaina, pero no a ese nivel. Lo que pasa es que él no sabe manejar el sonido y con la falta de respeto. Porque hay gente que busca sonido pero no falta el respeto. ¿De qué manera un dominicano le puede faltar a Tolentino? Si tú eres de que un famoso patriota de aquí. Yo siento que Tali tiene que hacer música. Lleváselo el diablo a Tali. No, no, no. Tali tiene que pedirle disculpas a Ramón. Hasta que no le pida perdón, no lo respete. Él tiene que pedirle disculpas a Ramón para que esa mala vibra esa mala vibra se le vaya, tiene que reinventarse tiene que hacer música. Tú lo estás llevando suave. Tali Goya váyase al diablo, mamá. No.